Hola amigos de Reality Chismes y Más Amigos con la novedad de que nuestra amiga la comadrita que el año pasado confirmó el elenco de la casa de los famosos Antes que nadie ya está confirmando nombres para lo que será la segunda temporada del reality más importante de Telemundo hasta el momento Y lo primero que se nos viene a la mente es que Telemundo no dudó en darle un gran presupuesto a esta nueva temporada Así como ya hay una ex chica short que ya dijo si a este proyecto Y ella es Brenda Zambrano que al parecer tiene al mismo manager que Alicia Machado Y es que recordemos que la tía Brenda fue considerada para la primera temporada Pero afirmó que había declinado la invitación puesto que no le estaba pagando lo que ella pedía Así que Brenda al final terminó participando en Resistiré segunda temporada Pero ahora al ver que la casa de los famosos fue un fenómeno hasta el México Donde no se transmite por televisión abierta pues no dudó en decir que sí Y bueno así como se confirmó Brenda también hay otros nombres que nos tienen sorprendidos Y estos son los siguientes ¡Gracias! ¿Qué tal amigos? Al parecer estará la mujer escándalo niurca y la polémica Aida Nizar, que les aseguro traerán todo el show a esta nueva temporada de la casa de los famosos. Y ahora no tenemos ni la menor duda de que la temporada 2 nos dejará muy pendientes de lo que pase. De igual manera amigos, nuestra amiga La Comadrita nos comenta que hay otros nombres que están buscando, como a Cristian Castro, el cantante, Lorena Herrera, Julio Ron y Mari Pili Rivera. ¿Qué tal? Y bueno amigos, suscríbanse para más noticias, cualquier otra novedad estaremos al pendiente.